Seguimos en todo lo que pasa hasta las 9 y media de la mañana. Estamos en vivo. Está con nosotros el Padre Olidio Panigo. Padre Panigo, buen día. Buenos días. Un agradable estar con ustedes. Bueno, para nosotros también que puedas estar con nosotros y contarnos de lo que ustedes están pensando va a ocurrir este fin de semana. Creo que los va a acompañar las condiciones del tiempo. Eso es importante por tanta gente que viene a la Basílica. Sí, parece que sí. Por lo menos esas son las previsiones que tenemos. Y después, bueno, preparando todo lo que hace el organizativo, trabajando con la municipalidad, con la parte de salud, de seguridad también, con toda la gente de la Basílica para tratar de ofrecer lo mejor. Pero después hay otra preparación que es la espiritual, la de la fiesta, que uno empieza a vivir viendo a los chicos que se acercan, sobre todo a los colegios en estos días, en peregrinación, participando en celebraciones, visitando el camarín, también teniendo la participación en la misa, algunos grupos. Entonces como que ya le van dando un clima de fiesta al barrio que nos prepara para esa gran fiesta que es el fin de semana. Acá tuvimos el otro día gente que estaba preparando y que van a hacer la peregrinación de discapacitados, por ejemplo, el sábado entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Se está organizando una peregrinación también de los taxistas, por ejemplo. Hay diferentes convocatorias que van paralelas a la peregrinación. Sí, en ese sentido son muchas las personas que se acercan peregrinando. El sábado por la mañana es la peregrinación de los niños, que son como 8.000 personas aproximadamente que cubren la Plaza de Folclore. Andrea tuvo una experiencia, creo. Sí, el año pasado. La primera vez que iba a la peregrinación de los niños y realmente es una cosa muy linda. Los chicos lo viven de manera muy especial. Cuando son chicos uno les tiene que... ¿Por qué tenemos que ir caminando? Entonces viene toda la explicación del trabajo que se hace desde la catequesis y desde la familia. Pero realmente estuvo muy linda la celebración también para ellos, muy al nivel de los chicos porque esto es importante, porque cuando uno asiste a celebraciones que por ahí están un poquito más allá de lo que los chicos pueden entender, los chicos se dispersan y demás, pero no, estaban todos atentos y bien, así que vamos a repetir la experiencia este año. Sí, una peregrinación especial para ellos, organizada para ellos. Y después algo nuevo que tenemos este año es algo que encaró la Secretaría de Turismo de la provincia, que es acompañar tres caminos a Guadalupe. Uno que comienza de Santa Rosa de Calchines, son 52 kilómetros, salen el sábado a las 22 horas. Otro que arranca de Esperanza, también son 37 kilómetros allí. Comienza el sábado también a las 22 y otro que comienza en Laguna Paiva. O sea, lo que antes hacía cada uno por su cuenta, ahora se intenta organizarlo de alguna manera, dar horario, organizar lo que es la peregrinación, ¿es así? Sí, darle también seguridad con el acompañamiento de la policía y también el acompañamiento de alguna ambulancia, por si llega, si llega, tenga alguna necesidad así especial, ¿no? Entonces, antes era mucha la gente que peregrinaba, pero quizá en distintos horarios, también con algún peligro, ¿no? En cuanto a la seguridad, incluso peregrinando al lado de las rutas. Bueno, esto trata de encauzar y darle más seguridad a la gente. Así que creo que es algo interesante para destacar, sobre todo cuando responde a algo que ya desde años en Europa está, que es el turismo religioso, que se trabaja no solamente de parte de la iglesia, sino también de parte de instituciones gubernamentales. En este caso lo toma la Secretaría de Turismo. Así que, bueno, también una alegría poder ofrecer esta nueva organización, ¿no? Para que la gente pueda pregrinar, no solamente la de Esperanza, la de Paiva, la de Santa Rosa de Calchines, sino también todas aquellas comunidades que están en ese trayecto. La recomendación para la gente, digamos, que no tome estos corredores seguros que están preestablecidos, que, bueno, que trate de hacerlo en grupos, que trate de ir por avenidas iluminadas y obviamente que tengan mucho cuidado con el tránsito vehicular, ¿no? Sí, lo que estuvimos charlando un poco con la policía, también con el Coven, es eso, o sea, acercarse a la Basílica por las avenidas principales, teniendo en cuenta que ellos van a montar un operativo especial tratando de acompañar a quienes se acercan de los distintos barrios de Santa Fe o también de pueblos vecinos. Hay otra pregrinación que se acerca desde Galvez, esta es la más larga, ¿no? Son los que más tienen que transpirar, ¿no?, para llegar a la Basílica. Pero, bueno, ellos también están organizados con acompañamiento y todo, así que, bueno, lo único que nos queda es desear que, con la buena predisposición de toda la gente de Guadalupe y de toda la gente que se acerca, podamos vivir una verdadera fiesta. ¿Cuánta gente, estiman ustedes, viene a Guadalupe? ¿Va creciendo el número de gente que hace, que peregrina a Guadalupe en los últimos años? ¡Gracias! ¡Gracias!